Porque Lacey también es parte de estos 13 años de Al Sexto Día. Lacey estuvo con nosotros haciendo un encarne propio que dio muchísimo que hablar. Así es, Mónica. Bueno, aún tengo el recuerdo de esa experiencia. Es primera vez en mi vida que yo podía haberme vuelto por un día recolectora de basura. Hay muchas cosas que contarte después de la nota, porque son experiencias, son casos que uno escucha de la vida real. Estas mujeres vienen trabajando así varios años, mantienen a sus hijos, sacan adelante, son mujeres luchonas. Y lo que más recuerdo de ese día es que ellas me contaban, por ejemplo, que en la basura, estábamos en la Victoria y encontraban zapatitos de niños que botaban las mamás. Y ellas los guardaban como amuleto, algo muy bonito, muy maternal para mí, que me toque el corazón. Yo que soy madre, hasta ahora guardo el primer zapato de mi niña y es eso que me, no sé, me quiebra cada vez que recuerdo. Que además son muchas mujeres que trabajan como recolectoras de basura y que tienen horarios muy complicados, Lacey. Trabajan de madrugada. Sí, esto es el día a día de muchas mujeres peruanas y de muchos hombres también. Trabajan en la madrugada. Hay cosas feas, momentos difíciles que nosotros pudimos pasar ese día. Veo las imágenes y recuerdo todo lo que ellos me contaban. Mujeres con, el día de hoy, con enfermedades que deberían de repente estar en su casa, pero ellas siguen saliendo a la calle a trabajar por sus hijos, ¿no? Por ver la felicidad de ellos, por ver a sus hijos profesionales. Recuerdo muchas veces lo que ellas me decían de que veían, por ejemplo, animales muertos, cosas muy feas en la noche. Se cruzaban con gente de mal vivir por las noches, pero ellas tenían que seguir trabajando para poder esperar el día, llegar a su casa y atender, hacerle el desayuno a sus hijos, atender al esposo, casos de rabia real que realmente nos choca el corazón cuando vemos. Y que además es un oficio que ha sido menospreciado y que sigue siendo menospreciado por todos, porque nosotros sin nada lo menospreciamos cuando en realidad... Bueno, sí, es verdad, Mónica. Ahora yo quiero aprovechar para felicitar de una vez más por tu programa, decirte que eres la líder del programa. Y el equipo se ha encargado el día de hoy de hacerte un gran homenaje y de recordar a Mónica Cabrejo, que siempre está al pie del cañón con todas las historias del sexto día. Así que mira, por favor, la pantalla porque tienen una sorpresa para ti. Lo veré, lo veré, lo veré. Por más de 13 años, tú has sido testigo de los momentos más épicos. En este programa, todos se han ensuciado los zapatos en la calle, incluyendo nuestra conductora, Mónica Cabrejo. Hoy viviremos en carne propia, lo que significa dormir en la zona más alta del... Está súper frío. Su primera nota generó mucha política. Una entrevista a calzón quitado a ella misma en los años 90. Una Mónica que le hizo frente a las críticas del presente. ¿Tú no crees que estas críticas tienen que ver con el hecho de que tú hayas sido BD? Bueno, ser BD no equivale a ser terrorista. Ser BD para mí es una profesión tan digna como cualquier otra. Lo que sucede es que a muchos peruanos no les gusta que otros se superen. Como buena periodista se ha enfrentado al peligro en plena pandemia. Los señores que están en la vía pública se les pide que por favor guarden sus cositas. Y ha sido la voz de la ley como fiscalizador. Ese que es ágil. Estuvo cara a cara con la delincuencia. Estamos en el distrito de Chorrillos. Exactamente en el lugar donde hace siete días un equipo del sexto día. Junto a mí fuimos asaltados. Me dijo que venían acompañados de dos patrulleros. Y además de llevar un chaleco antibalas. Logró vencer sus miedos. ¿Me ayudas? ¿Tengo miedo? ¿Y si yo solo me quedo aquí? Tus nervios a un costado. Nos regaló su lado más adrenalínico en viajes de ensueño. ¡Estoy loca! Mónica Cabrejos en su versión reportera ha logrado entrevistar a grandes personajes internacionales. Dejando en alto el nombre de al sexto día. Lo que pensaste de mí cuando me viste. Ay, qué top, qué top. Sí, me encantó el chometo de Jaryana Grande. La mamá. Hoy encontramos a Huicho en Coyoacán. Gozando de la tranquilidad y de los pequeños detalles de la vida. ¿Quieres mucho, Huicho? Sí, bastante. Salud a Perú, mira. Te has metido en la entrevista. Volvió al barrio que la vio crecer el rima para cocinar con las mamitas de una olla común. Rosita. Sí, es el rima. Ha tenido encuentros sabrosos con el pueblo. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes acá en La Chabuca. A ver, un saludito para las cámaras del sexto día. Ahí, saludos. Y otros encuentros tocaron sus fibras más sensibles. Yo tengo un regalito para ti en mi mochila. ¿Ah, también? Porque estás de profeta. Te voy a pedir que cierres los ojos. Cierra los ojos. Bien cerraditos. No vale, ¿ah? No vale, ya no estoy bien. No vale. Uno, dos, tres, bravo. ¡Ay, ya se puede abrazar! Me vas a hacer llorar. ¿Qué? 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 En serio, oreja. Yo sé que para ti es importante. Y es que para presentar las historias más impactantes de la ciudad hay que vivirlas. Una labor que ha hecho muy bien nuestra querida Mónica Cabrejo. Ay, gracias por recordarme estos cuatro años al frente de al sexto día. Y lo que acaba de decir Cris es algo muy cierto. Tú lo has vivido también en carne propia, Lacey. Para conocer este programa y entender el feeling del programa, la única manera es salir a la calle y estar con la gente, entender lo que vive la gente en horarios, en oficios y en lugares que nosotros no nos esperamos siquiera que existan. Así es, Mónica. De verdad, qué bonito todos los encarnes por ver que has hecho, que siempre has estado en la calle también buscando la noticia para que el público... Porque tú eres todo. Tú conduces, tú vas, sales, haces del reportaje. Vienes, editas, quieres producir también, Mónica. Te quiero decir, te cuento algo. Este hecho de participar de los reportajes fue una inquietud personal, fue una inquietud muy mía, que no era una condición del programa. Yo tenía esa deuda pendiente con mi faceta de periodista. Quería vivir lo que vive un reportero de un programa semanal como este, que de verdad es una chamba durísima. Ustedes ven seis minutos, pero probablemente son 48 horas de trabajo y no solamente de una persona, sino de un equipo que se dedica a ensamblar los reportajes y que también tienen otra parte de trabajo. Creo que el equipo más importante, porque nosotros finalmente somos la cara, los reporteros, los conductores, pero tenemos un grupo de editores y un equipo de producción que siempre está ahí, que se amanece trabajando y ahora es momento de nombrarlos y agradecerles. A Tomás, a Tomás, a Paul, a Carola, a Neclep, a Yomar, a Joanita, ¿qué más me falta? Charito, Victorio, Crisalas, Stephanie Bravo. Miren cuántas personas trabajan, señor, para que este programa pueda seguir estando. Y tú también, Mónica. Y se chambea todo el día. Y si se amanecen, o sea, literal, los días previos a la salida al aire, se amanecen para que las notas lleguen, se tienen que corregir, se vuelven a corregir, porque obviamente nuestra productora periodística es intensa. Y lo vuelven a corregir para entregar un producto de calidad, para entregarle a nuestros televidentes esa esencia de la calle, esa esencia que solo se puede transmitir si es que la has vivido. Sí, yo creo que es bonito también, Mónica, porque la gente se identifica un montón contigo, te ve, te encuentra, te toca, conversa contigo, realmente te conoce la Mónica real, como eres, ¿no? Hay muchas personas que tienen otro aspecto o piensan distinto de ti, pero cuando te ven haciendo estos reportajes dicen, qué lindo, mira, nunca me hubiera imaginado. Cuando te ven su maquillaje, te ven sudando. Claro, nunca me hubiera imaginado, ponte que Mónica se venga hasta la punta de mi cerro a abrazarme. Y realmente uno va, llega hasta los lugares a poder compartir con ellos. Y creo que la etapa de la pandemia, que fue la etapa en la que realmente nos fajamos los periodistas, porque nos fajamos, yo he ido a puertas de hospitales, he ido a mercados, cuando estábamos en plena cuarentena, es donde realmente, en mi opinión, se me ha formado el carácter y la sensibilidad periodística. Creo que los que hemos vivido eso como profesionales, no solamente los periodistas o los periodistas, también los camarógrafos, los choferes, que hemos expuesto nuestra salud para informar y también hacer ayuda social, creo que ha hecho que mi sensibilidad como profesional cambie. Y les agradezco de verdad, de corazón, estos cuatro años aquí en el programa han sido hermosos. Gracias, Lacey, por también ser parte de estos En Carne Propia. Gracias a la gente que nos acompaña y que en la calle me dice, Mónica, yo veo tu programa, Mónica, yo veo el sexto día. Gracias, de verdad. Gracias a todo el equipo, a los camarógrafos de piso, a nuestro aluminito, al Dito, que se encarga de poner. A Ivo, nuestro director de cámara, te queremos, Ivo. Acá ve yo, nuestro coordinador de piso, son años acá, a cada uno de ustedes, de verdad, nuestro DJ, hormiguita. ¿Cómo es posible este suceso, causa? Bueno, gracias, Lacey, por estar con nosotros. Encantadísima, cada vez que me invites yo siempre voy a estar muy feliz de venir a acompañarte y que sigan muchos años. Voy a estar para el próximo año también, aniversario. ¡De todas maneras! ¡Pobre que no me inviten! Bueno, y ahora...